Muy buenas gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de Leño de la Ciela, Echoes of Wisdom, estamos en el templo de Farone Y bueno, y visto lo visto, en esta sala no puedo hacer nada, así que voy a volver al exterior a ver que me encuentro, si puedo acceder por algún otro punto Así que va a ser cuestión de investigar, y bueno, esta parte de la derecha sí que voy a que la investigo menos Y aquí tenemos una escalera, que esta por ejemplo, ni idea de a dónde me puede llevar Así que vamos a bajar, que esto es una cosa que... que hemos de mirar Y bueno, me empezaré a ir estudiando ahí un cofrecillo, así que eso mola Bien, venga, vete para acá, majo ¿Qué pasa, tío? Venga, vete para acá, goloso Venga, ven Ahí va Mira, ven Vete para acá Bueno, vamos a poner una bombita Vale, no le hace nada, porque le tenemos... viene de frente Venga, hay que se le pegue Ahí el cofre que tiene Pues 50 rupias, que siempre viene genial Perfecto Ahí está Y un armos menos Vale, mira, ahí abajo tenemos unas plataformas Pero bueno, eso será otra parte del templo A la que de momento no podemos acceder Así que vamos para arriba Y a ver dónde vamos a parar Vale Aquí interruptores esos que se activan con electricidad Así que... bueno Vamos a... en este caso A ponernos el... El kiss El kiss eléctrico Que tengo que tener por aquí, ¿verdad? Sí, ahí está De acuerdo Me han confiado en ti, chaval Qué torpe es el kiss, eh Vale, ahora sí Perfecto Activamos los tres Y se ha de esa puerdecilla Vale, pues ya que hemos activado esa Pues vamos para arriba, ¿no? A ver Por fin que el kiss este no me hace nada Creo Vale, vale, vale Venga, subeme Genial, venga Saltamos Uy, va A ver esta puertecita Donde me lleva Un buen momento Un cofre A ver Pues el mapa justo O menos mal Porque estos sitios están laberínticos La verdad es que el mapa se agradece Bueno, abrimos esto Y a dónde nos lleva Vale Esta es la sala... Esta sala Es la sala de... Que no puede hacer nada Bueno, vamos a poner el interruptor este A ver qué pasa Vale Perfecto Pues nada, pues Hemos quitado la reja Así que tenemos ahí un punto de acceso Instantáneo No tengo que dar tanto rodeo Y... Vale Esta es la... Plataformas Bueno, aquí tengo que poner algo que pese Para que esto se baje Pollo, que se vamos a poner piedras, ¿no? Me vale Pues mira, por aquí podemos cruzar Tranquilamente Así que pasamos al otro lado ¡Vámonos! Vale Oh, un arácnido Vale Vale, hombre Ey, ey Tela, tía No te compliques tanto Vale Para esto Vamos a usar En este caso A Pijat Pijat Elíjate, chaval Pijat A ese de ahí, tío Perfecto Que que la pijat, chaval Bien Esto para subir Voy a usar el agua Que creo que es buena alternativa Guay Yo sigo subiendo por aquí Vale Ahí tenemos un cofrecillo Y vamos Y pijat Totalmente Como un campeón Venga Acilamos Perfecto Me la tío a la cabeza, chaval Vale Vamos a usar esto Genial Ahora es que tenemos aquí Ando, unas guindillas Oye, pues Siempre se Se agradecen Vale, guay Esto Me mola Bueno, realmente No tengo que Tocarla ni siquiera A la araña Uy, sí que ataca Pues mira Te voy a dar Te voy a dar un regalito Toma Ahora quémate Carbonizada Guay Toma ya Y otra vez el agua Perfecto A ver Subimos por aquí Ah, vale Esta parte es exterior Vale No pasa ni media Vale No hay problema Vale Pues aquí Vamos a poner Unas cajitas Para investigar Esta zona Aquí A ver si puede ser Que Catine Jeje Eso ya, tío Eh, vamos a subir Por aquí, tío Vale A ver Pues no puedo Chaval Eh, bueno Pues con agua Entonces Sin problema Vale Así, no Vale Perfecto Qué mal Qué mal Trago me hacen pasar Las dimensiones Estas Vale Tenemos el templo Fadrone Vale A dónde lo lleva esto Uf, es que esos bichos Se lanzan unos rayos Que no veas Vale Ahí tenemos un cofrecillo Y vale Aquí tenemos Habría que dar En ese interruptor ¿No? Pues exactamente Cómo lo puedo hacer Bueno, aquí puedo tirar piedras ¿No? Ah, lástima es que no puedo No puedo acceder ahí Porque aquí tengo Aquí tengo rejas Y tengo esta puerta Que me impide pasar Si encuentro una forma De ir a esa O esa escalera Pues sería perfecto Vale Eh, tengo que acceder De la de abajo Y la de abajo Pues tendré que darme Una vuelta Por otros sitios Va, sin problema Pues bueno, pues volvemos Que digo yo Que podemos acceder De otro sitio Venga, hasta luego Ah, mío Vuelve a estar al principal Qué cosas, oye Jeje Bien O sea, a ver Claro, necesito una llave Ya me soy un gracioso de la vida Vale Eh, aquí He accedido antes A esa escalera Esa me lleva Por donde La sala de antes Pues solamente me queda Ir por aquí Vale Buf Eh Ahí tenemos un kit eléctrico Pues venga Chavales Hacemos el trabajo A por él Ahí está Jejeje Maravilloso Bien Aquí tenemos la puerta Estupendo Pues venga Vamos para adentro Vale Esto está oscura Chaval Eh Uf Venga un zorflamígero Venga chiquitín Uh No va Va Becu Ahí va eso Me ha prendido fuego El zorflamígero Es maravilloso Vale Aquí también Necesito una llave Tío Tío Entre para que anda A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale Aquí está claro Que necesito una llave Llave que no tengo Buah Pues tiene que haber Más de una llave Se lo seguro Vale Por aquí he estado Vale Madre mía Me ha incendiado eso Tiene un punto de detrás fuerte No le pillamos Vale Tenemos la escalera Bueno Realmente tampoco tenemos Gran cosa Vale Tenemos un acceso Desde abajo Bueno Vamos a pillarnos Aquí otro He visto por aquí Vale Vamos a tirar aquí El zor Fijas tío Te dejo a ti Perfecto Venga A por él A por la baba de Q Que crack Vale Zorflamígero No te veo nada tío Bien Fijas Eres un maquina No hay mejor Escudero que Fijas Vale Aquí que tenemos Aquí había estado ya Vale Fijas tío Te dejo a ti Defiende mi honor Genial Genial Vale Materia Piedra monstruosa Vale Por aquí parece que está todo ya ¿No? Vale Pues Como tenemos Anda mía Se ve todo ya Tranquilo Fija Tú lucha Tú lucha ahí Vale Aquí tenemos una escalera Que me iba consultando el mapa Ah Me llevaría a donde estaba el cofre ese Pues Ostras Pues allá que voy Pues Vamos a por ello Ah pues mira Justamente estoy en otra parte Pues ahora Eh Puedo coger Y esas rocas Las puedo pasar por allí Eh Si que puedo Vale guay Me vamos a poner otra Ahí está ¿Por ahí me puedo colar? Si Me puedo colar por ahí Sin problema Vale Ya se le voy a atizar ¿Con quién atizo? Venga contigo Te veo espeso Tranquilo Llama pijas Ahí está Fantástico Muy bien Se ha quitado esto Vamos a A por el cofre Buah Que ojalá que tenga una llave chaval Porque no tengo ninguna A ver Señor Llave pequeña Fantástico Vale Pues ya con la llave pequeña Pues Podemos Investigar por aquí abajo Esta escalera Que no sé dónde me llevará Por cierto Vale Si de dónde he venido Básicamente Vale Ahora puedo Utilizar esta Aunque Voy a investigar antes Estas salas que están abajo Que va a ser importante Vale Tiramos por aquí Si Esto está al sur Ah bueno si Puedo hacer por aquí Voy al agua Si Es verdad Anda mira Que guay Aquí nos pichos muy divertidos Bien Más pichos Venga Salimos por aquí Esta oscura Es un notifico peligro Oh Va a encerrar la puerta Malditos Bien Mira tenemos esta Cazada de Armos Que tiene muy mala leche Por cierto Vale Ostras chaval Eh Venga Me voy a sincronizar Perfecto Sincronización máxima Vale Conseguimos abrir la puerta Porque hemos hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho A la vez Si no Imposible Ahora lo hago por aquí Atrás Vale No hay nada Vemos por aquí Punto de tetas fuerte Guay Fantástico Y ahí es como que Si tuviéramos Una salida ¿No? Bueno Vamos a ver La salida esta No lo lleva Ostras chaval Esto me lleva a otra parte De la sala Vámonos Vale Vamos a usar aquí El color clamífero Oh Malditos Vale Vamos por esta puerta Que el zoo la ha desbloqueado Vale Templo de farrones Vale Pues aquí tendré que hacer lo mismo Sin conectarme con alguno de estos Ostras tío Pero estos no reaccionan ¿Cómo hago yo con esto tío? Va Bueno Mientras que pienso una idea Me voy a echar un sueñecito en la cama Venga A echar A echarse la fiesta Vale Estoy a tope Vale Creo que sé lo que puedo hacer Como tengo que sincronizarlos De alguna forma Voy a coger Lo ven aquí en la caja Aquí otra Y voy a subirlos Ambos Vale Ahí está Y ahora hago desaparecer las cajas Eso es Ja 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 Muy bien Muy bien Bien Zelda Vale Vamos por aquí Oh Un maldito invocantes tío Vale Uh Oh Me hace cuidado Chaval Necesito estos Primero la araña Que me hace una vida imposible Vale Le voy a dar caña ahí Me lo he comido Vale Venga chavales Vosotros podéis Venga Va No puedo ni dar ni siquiera Venga Vosotros podéis Gente Vosotros Hay que pedir para atacar Chavales No puedes saltar, ¿ah? ¡Maldita sea! La realidad es de la gaña, tío Ya acabemos con él, venga No pasa nada Voy a intentar estar ágil Ahí está Muy bien, chiquitines Al final llevo tiempo, pero lo hemos conseguido Bien, desbloqueamos esto Vamos a echarnos un sinistro de la cama Para recuperar los corazones que me han quitado Envalido Invocantis Vale, perfecto Ahí estamos a tope Bueno, me pide la rupia esta, tampoco así que no Bien Vamos por aquí Aquí no se ve nada Eso sí, hay un pilar de teletransporte Vale Tenemos esto Y si tenemos viaje rápido Vale, tenemos una escalera Una ascendente y una descendente Vale De acuerdo, a ver La descendente nos lleva a donde hay un cofre Vale, vale Y ahí hay otro cofre Así que nos conviene ahora mismo Más la... La descendente Sí, yo diría que sí Vale, chaval Ah, toma Espérate Un buen chiquitín Vamos a poner otro de estos Muy bien Oh Pobre Molin con lanza He pasado Chavales, a ese Bien Ahí se ha visto A por él Bien, eso es Venga, no voy a hacer sufrir, eh Pobrecillo Me da pena Vale Vamos por aquí Uy, chaval Qué mal eso Así sin querer, eh Qué coste Así nos miramos a esta sala Por lo que pueda Podemos encontrar aquí Entra acá Ahí tenemos la puerta Que se debería poder abrir Vale Vale, la escala descendente Estábamos antes Que se la tengo que pillar Así que bueno Vamos a poner aquí Estos de antorchas Vamos a encender todo esto Vale Venga Vente, vaca, chaval Oh Que me quemo Sé que yo tengo también unas ideas De momento he retirado Venga, a ver Antorcha, antorcha Aquí estás Vale, se ha eliminado todo Perfecto Ahora puedo ver todo Con más nitidez Vale En principio Tenemos una escala descendente Otra escala descendente ahí Como hemos dicho Vamos a ir a la descendente A ver que nos encontramos Vale Agua, corriente De acuerdo Hay un pez de estos Molestos Venga Vamos a pillar aquí Esqualonte Esqualonte Defiende mi honor Bien Qué crack Ahora esqualonte Ya te quito esto Esqualonte Y así ya puedes pasar Perfecto Bien Esqualonte Tú tranquilo Vale Quitamos esto Pasamos por aquí Vale Aquí tengo corrientes Uh Tú sin miedo Bien Bien Sabía yo Que no me iba a fallar Abriamos esto Esqualonte Tío Muy bien Fenomenal Vale Ahí tenemos un armos Eh Corazón Sí señor Vale Respiramos aquí Tenemos aquí Un cofrecillo Vale El cofre Creo que me lo puede pillar Usando El bloque acuoso este Lo que de agua Ahí que tenemos aquí A ver 50 rupias Así señor Es el único cofre De esta zona Vale O sea era Bueno prescindible Entre comillas Es decir que Bueno que 50 rupias siempre están Genial Pero Pero oye Vale Tengo que subir Por esa escalera Pero el problema Es que No me deja Ese armos Vale A ver cómo lo hago A ver si puedo Desde aquí Vale Ahora creo que sí Vale Perfecto Vale Pues ahora creo que tengo hueco Así que vamos Para allá Vamos para arriba Creo que ahora sí que sí ¿No? A ver Venga Subimos Tranquilamente Ahí está Perfecto Vale Subimos por aquí Vale Aquí tenemos más de lo mismo Vamos a seleccionar aquí La verdad Estoy usando un montón El Thor Flamígero Vente para acá Quisime que me voy a estar liando Oh Si es que no Si es que esto no puede ser Tío Defende mi honor Chaval No 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 quiere hacer encender Tío Buah Las escaleras Las malas pasadas Eh Venga por ella Bien Bien Tengo hasta aquí Oh Quitaos tío Es que me habéis empujado tío Bien Eso es Ahí os he visto eh Vale Tenemos de estos verdes Uff Buah Me estoy quemando toda la cabeza tío Otra vez tronco Vale Aquí hay que Habiendo de estos verdes Aquí hay que iluminar la zona como sea Vale Vente para acá Anda Que me la estás liando Vale Aquí hay otro de estos verdes Vale Vamos a dejar este por aquí Tenemos aquí una piedra Vamos a cogerlo A ver Aquí tenemos una piedra Por aquí hay otra Vale Esta la vamos a sacar Vale Sacamos Todo el flamíjero Ah y aquí hay otro Vale Vale Perfecto Vale Pues me falta todavía algún Alguna entocha de estas eh Me falta alguna Ah creo que es esta Que me falta Vale ¿Sala iluminada? Vale Hay aquí Eh Un pilar verde Dos Que ahora suele haber Siempre tres Y tres Vale Estupendo Vale Esto lo vamos a quitar de en medio Esto lo voy a prender el fuego ¿Por qué? Porque así Vale De acuerdo Y creo que ya está Quitamos a todos los Aliados Y me saco el kits verde Vale Ahora por ese Ahí está Genial Vale Abrimos las puertas Y a ver ¿Por dónde me conviene ir? ¿Por dónde me conviene? Eh En el de la izquierda Que es el que no he estado Vale En el de la izquierda Vale Porque el otro parece que he estado Así que vamos por aquí Vale Esto es Trabajo para mis Mis coleguillas Venga Vosotros os he encargado de esto Bien Eso he visto Anda Mira Estas fantasmas también se mueven ¿Es el tío? Venga Venga Por él Tío Sois tres Venga Por ella Vale Bien 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 De acuerdo Venga Me parece un gusto de servicios Pero gracias por todo Vale Aquí Me pasa lo mismo Tengo que sincronizar Eh Todo esto Uf ¿Cómo lo hago? Bueno Puedo hacer la técnica de antes Parecido a lo de A lo de la caja Vamos a poner aquí algo pesado Bueno Mejor dicho Vamos a quitar cosas pesadas Buah De acuerdo Aquí voy a poner una cajita Bien Y voy a poner aunque sea Eh Venga Una de estas piedras Bueno Aquí lo pienso Puedo coger Y Más o menos Ponerla a la misma altura Bueno Un poquito más lejos Aquí Vale Y la puedo subir encima de la caja Ah Demasiado cerca Venga De aquí Bimbo Vale Así que sí Vale Perfecto Y aquí Pues puedo hacer Casi lo mismo Vale Vamos a construir aquí Una cajita Perfecto La quitamos Y la piedra Y la piedra Ahí está guay A ver ahora Ah vale Ah vale No puedo tío Tengo que elevar Algo más Esto Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Una piedra Vale Ahora sí que sí Vale En principio Quitando todo Debía sincronizarse A ver Vale Guay Sí señor Perfecto Muy bien Muy bien Antes de elegir Vamos a mirar el mapa Vale Aquí a mano izquierda Tengo un cofre Así que antes Me voy a pillar el cofre Que tenemos en esta sala aquí Vale A ver Que tiene Esto A ver Una llave Perfecto Pues mira Fantástico Vale Muy bien Vamos a Vamos a recuperar el corazón Que tenemos Ahora que tenemos Un ratito tranquilo Ala A dormir Majete Majete En este caso Vale Vamos a prepararnos aquí Los aliados Perfecto A ver que nos encontramos por aquí Vale Vale Ah La puerta del jefe Tío Pero nos falta la llave del jefe Evidentemente Vale Vale Pues ajustamos el mapa Y evidentemente Pues aquí no podemos hacer nada Podemos hacer uso de Las llaves que hemos conseguido Por ejemplo Por ejemplo Aquí tenemos una llave Aquí tenemos una llave Que utilizar Que de hecho Nos la transportamos Y usamos una de las llaves Sin problema Tenemos Tenemos dos Tenemos dos Vale Aquí los enemigos Ya están aquí Todos otra vez a tope Mira Hace trabajo para Pijat Claramente Haz tu Haz tu trabajo Pijat Fantástico Chaval Bien Usamos la llave Y a ver que nos encontramos Por aquí Vale Otro cofrecillo A ver A ver Ah pues un huevo Dorado Pues la verdad es que Usar una llave para esto Y pensar que había algo más Bueno Supongo que Es un Templo Que si Hubiéramos encontrado una llave Y lo hubiéramos utilizado En esta otra cerradura También habría estado bien Vale Para acceder a esta Cerradura Pues Nos transportamos por aquí Y usamos la escalera ascendente Que nos va a llevar directamente a esa sala La verdad es que el mapa aquí Que normalmente yo no soy de usar mucho los mapas Pero está siendo totalmente Muy útil Vale Ya tenemos Arriba A la izquierda Vale Arriba a la izquierda Vale muy bien Vale vamos a crearnos aquí Algo para subir Ahí está Muy bien Para arriba Vamos Zelda A ver a ver De acuerdo Pues aquí Bueno Vamos a poner algo Más pesado Muy bien Y aquí puedo usar Por ejemplo Ah no Pues me he equivocado Estupendo 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 Yeti Esta que te sales Queda el bloque acuoso Y al final no he conseguido nada Vale Vamos a poner otra vez las piedras Yo también soy un máquina Tío Vale Lo que acuoso Ahora si no Perfecto Usamos la Última llave Y a ver si es la buena A ver si nos lleva A un buen sitio Vale Toma ya Por razón Vale Punto de transporte Fantástico Y vale Vamos a pasar A una sala que no hemos pasado antes Vale Hay salas La que no hemos pasado Por ejemplo Hay un par de salas Uuu Ostras chaval Podría haber encontrado Usar una llave de estas Para aquí Pero bueno Ya encontraremos más adelante Bueno Al menos ahora Vamos a pasar a esta sala A ver que nos encontramos A ver A ver Y A ver Pues parece que no hay nada Bueno Vámonos Parece que no hay nada Qué raro ¿no? Qué raro que no haya nada por aquí Es súper extraño Bueno Bueno pues aquí no tenemos nada Bueno pues Solamente nos queda Ir a Donde tenemos cofres Que por ejemplo Aquí tenemos Una salida Que nos llevaría Del exterior Que nos llevaría A este cofre de aquí Este cofre Es muy probable Que tenga una llave Así que Bueno Vamos a salir Al exterior Y Por ejemplo La salida del exterior Más cercana Es esta de aquí Desaportamos Vale O sea que Desde el exterior Hay un cofre por ahí Ahora vamos a consultar En el mapa Cuál sería Así que bueno Salimos Eso es Y A ver A ver A ver Vamos en el mapa Vale La única Entrada Que no he utilizado Ha sido esta de aquí Así que Bueno Nos tocará ascender No hay problema Tampoco hay Tampoco hay Muchos problemas En esto Hay que investigar Todo A ver Defiende mi honor Venga Kiss Es que el maldito Va por mi Vale Pues me ha quitado Un montón de vida Uf He sido más de pijas Tío Déjame en paz Al final Tío Me tengo que Proteger mi vida Bueno Voy a Es que me ha quitado Cuatro corazones El maldito Uf Me he hecho la siesta A ver si me deja en paz Uf ¿Has visto? Cualquier enemigo aquí Te pinta la cara Qué horror Vale Esto me vas a subir Con los bloques De agua Mucho mejor Venga Ahí Subimos Perfecto Muy bien Vale Pues es la salida Que no he utilizado antes Vale Venga Vamos a crear aquí Distracciones Viene a por mi Asaco Tío Aunque sea Algo más fuerte ¿No? Venga Un Ferrus Bien Menos mal Chaval Vamos a usar A los Molding Con lanzas Acá con este Bicho Grandador Tío Qué horror Calladle Madre mía Chaval No se caiga Ni bajo el agua Anda mira Un armos ahí Todo juguetón Vale Esta era la zona A la que no habíamos Ido Vale tío Vale Esta zona no he estado Vale O sea que tengo que coger aquí Y Y activar esto Vale Vamos a poner aquí Alkis eléctrico Venga tío Haz tu trabajo Bien Perfecto A ver Ojalá que tenga una llave Tío Si no Estoy fastidiado Venga va Venga una llave Venga Vale Uf Menos mal tío Está asustado ya Vale Tengo la llave Que la puedo utilizar Perfectamente Ahí Vale Y Vale si Realmente es el único sitio Y como accedo Desde aquí Tío Vale Aquí tengo Una Vale 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 Salgo al exterior Vale Salgo al exterior Y accedo por ahí Vale 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 ¿Era por esta? ¿Esta es la zona A la que tenía que acceder? A ver Eh si es esta Sin ninguna duda Venga hasta luego ¿Estás recuerdos? Vale Si La de la puerta principal También yo me he complicado Mucho la vida Ahora Me duermo aquí un poquito Me duermo corazones Perfecto Quitamos esto Y bueno Vamos a ver que nos encontramos Detrás de esta puerta Vale Y esta es la planta Que me había quitado La llave del jefe Uh Una cabeza Dos cabezas Ostras tío Uf Pues esto va a ser Usar Moblin con lanza Para distraerlos Venga va También Puedo usar bombas Es verdad Que esto Esto traga Eh Mira que me dio una bomba Bonita Vale Seguimos una bomba Vamos allá Perfecto Uh Cuidado Así me va a comer Venga cométela Estás deseando Estás deseando comértela Venga va Maravilloso Venga vamos Perfecto Destruida La planta Se pida Vamos a pida tío Vamos a pida la planta eh Uh Cuantos corazones Chaval Va Si lo que necesito Es Nerjun Tío Yo quiero Nerjun Vale Pues a lo mejor Es que se ha trasladado A la planta A esa sala A la que antes No había nada Así que Bueno bueno Me he de transporto para allá Que no hay problema A ver Estaba En la sala En la que no había nada Era esta De aquí Que además Que hay un cofre Y no pues el otro Que es la llave del jefe Segurísimo Segurísimo Vamos a por la planta Que tendrá una segunda fase Seguramente Y será Eh Creo que más difícil Porque esta primera vez No me ha costado Prácticamente nada Así que bueno Si Tiene que ser esto Sin problemas Muy bien Vamos allá Efectivamente La misma planta Con Cuatro cabezas Esto es un tipado Tío Uh Que lanzar cosas Tío Venga Come Pues voy a crear aquí Dispacciones Tío Enerjun Enerjun Cuidado Cuidado Que el Enerjun Me viene bien Eh Venga Bombitas Voy a intentar atacar A la de un estremo Come de la tía Venga Cómete la bomba Tía Que cosa más fuerte La derecha Cómete la bomba Venga Estás deseando Vale Ahora sí que la he pillado Venga Vale 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 Una cabeza menos Guay Uh Corazones Uh Que lanzan bolas Elécticas Tío Vale Vamos a poner Distracciones Usta Chaval Que la liamos Eh Vale A ver Venga Vamos a por esta Venga Venga Guay Jejeje Vale Vale Una menos Fantástico Vale Ya hay Una cuanta menos Que te callas Rana Tía Uh Casi me come Tío Uh Malao Malao Eh Ala Uh Me ha tragado A mi chaval Maldita Vale Vale Así Maldita sea Tío Me he quedado Sin Nada Uff Es que el tema Es que no tengo Nada de Energy Tío Vale Pues no me quedas Distracciones Tío Distracciones Y Y atacar Vale Energy Energy Venga Uh Me ha tragado Tío Que faena Bueno Hemos tenido algo De Energy Vale Me vale Es Energy Guay Vale Aunque traiga un poquito más Al menos Si libera Energy Puedo Se come Se come a mis A mis Réplicas Tío Venga va Comer réplicas Fantástico Mira 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 que bien Vale Pues se recarga yo un poquito Comer réplicas Para que caí sanas Y fuertes Vale Perfecto Venga Ahora si Vale Fantástico Venga Si me da tiempo Venga vamos Ahí está Así que si Al final Cuando que hemos reunido En Erjun Hemos podido acabar con ella Con la madre de la planta Fantástico Pues la llave del jefe La gran llave Abrimos Perfecto La gran llave Estupendo Muy bien Muy bien Mira que se dice Las ranas Malditas Me la habéis liado Vale si para recuperar Corazón No necesito Venga Fantástico Bueno pues nos podemos ir A la puerta del jefe Entonces la portamos Para acá Ahí está Y bueno Y bueno Ya simplemente Es ponernos aquí Porque El próximo reto Va a ser Enfrentarnos al jefe De este Templo de farones Así que nada Espero que os haya gustado Este gameplay Del desarrollo De este templo Y yo con esto me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós